Y como lo dijimos, los tiempos están cambiando. Ya se aprobó el salario mínimo en varios condados en el estado de Maryland, ya lo firmaron. Y por eso estamos hoy con Víctor y con Rosa, quienes son importantes personalidades del área, de organizaciones. ¿Por qué importantes? Porque ustedes van a brindar información acerca del salario mínimo. Víctor, bienvenido, Rosa. Muchas gracias. Cuéntame, ¿qué está pasando? Comienza una campaña a partir de hoy. Sí, así es. Se aprobó una ley en el estado de Maryland, en los condados de Montgomery y Prince George, y también en el distrito de Columbia, que va a aumentar el salario mínimo para todos los trabajadores. Pero como sabemos, muchas veces la gente no sabe cuándo eso va a estar en efecto. Y por eso estamos aquí hoy. Vamos a empezar una campaña de cuatro días para tratar de informarle a la comunidad de cuánto va a subir el salario y si no le están pagando el salario adecuado, cuáles son los recursos que ellos tienen para que puedan arreglar eso. Y muy importante es brindar la información, porque mucha gente todavía no tiene mucha información de cómo va a comenzar, porque va a ser en algunos lugares va a ir subiendo paulatinamente, no va a ser un aumento de lo que se quería directamente, sino que va a ir subiendo poco a poco, ¿verdad? Rosa, cuéntanos, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cómo van a comenzar ustedes esta campaña? Entonces, la idea que tuvimos nosotros, reconociendo que los trabajadores inmigrantes a veces son más vulnerables en términos de recibir lo que tienen que recibir por ley, sin importar su estatus inmigratorio, ¿verdad?, porque tienen derecho a eso, nosotros estamos iniciando una gira informativa sobre la nueva ley, cuándo va a entrar en vigencia, cuánto tiene que ver el incremento en los cheques de cada persona. Entonces, lo estamos haciendo más que todo concentrado en el área de Hyattsville, en Langley Park, pero hoy iniciamos en Silver Spring. ¿En Silver Spring? Sí, en el centro comercial de Hill and Dale. Vamos a tener una conferencia de prensa con diferentes personajes políticos que le están dando prioridad a este tema, ¿verdad? Pero lo importante saber es que el cambio inicial va a suceder en el condado de Montgomery y en Prince George's County el primero de octubre de este año. Y lo que vamos a ver es que va a incrementar del 7.25 a 8.40. Y hay ciertas categorías de excepción para algunos ciertos lugares, pero es por eso que hemos iniciado una línea directa, que es el 301-459-3400 ext. 286. Y esa línea se ha puesto... ¿Puedo darte la línea, por favor? La nueva línea es 301-495-3400 y la extensión es 286. Importante. Y esta ley es muy importante y esto lo hemos puesto porque sabemos de que como es tan complicada la ley por detalle, ¿verdad? Queremos que nuestra gente tenga un recurso para hacer preguntas sobre si ellos califican para la ley, los beneficios de la ley y si están siendo violadas la ley en su lugar de trabajo para nosotros poder responsabilizar en los negocios. Es muy importante que la gente, si los ve, por favor, llamen a esa línea telefónica porque justamente en nuestra comunidad es donde más ocurre que a veces uno no está bien informado y pues sigue recibiendo el mismo pago y ni se entera que lo que ha sucedido. Tal vez usted tiene un aumento en su cheque. Así es y no importa si uno tiene documentos o no tiene documentos, la ley es la ley y esto ya no es una iniciativa, no es una presupuesta, ya fue aprobado por el consejo de los dos condados y en el Distrito de Colombia. Entonces queremos dar ese detalle, que se aseguren, que si no se le están pagando estos ingresos, que digan algo porque muchas veces los trabajadores no dicen algo y si no se declaran esas cosas van a seguir haciendo la misma reforma. Y lo importante es estar informados. Muchísimas gracias, Víctor Rosa. Recuerde, por favor, esta entrevista la puede volver a ver nuevamente en Noticias D.C. y también en la página de nuestro Facebook va a encontrar toda la información para dónde llamar, el teléfono y todo. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Hacemos una pausa, ya volvemos.